Estudiar dos horas por día Jugar con lo que tengas en casa Juguetes o música con utensilios Hacer manualidades Cocinar Leer Hola, yo puedo pasar la cuarentena con mi hermanito Joaquín Saludá Hola Hicimos la tarea Y lo que más nos gustó Fue lo de educación física Acá en casa jugamos con la Lola Con mi perrita Me gusta divertirme Leer, dibujar Jugar a las cartas Yo para pasar esta cuarentena Me gusta dibujar historietas distintas Y jugar a la pelota en mi patio Y jugar Estar bien con toda mi familia Todos tenemos juguetes y ropas que ya no utilizamos Por eso deberíamos donarlos a la gente que la necesita También jugamos con los juegos de mesa Y limpiamos la pileta Jugar con mi hermano Jugar con mi gato Y hacer TikTok con mi mamá Mi hermano Y bueno, el resto del tiempo estoy pasando con mi mamá y mi abuelo Y por último, quedarte en casa Yo soyừng la tarea Gracias por ver el video.